buenos días hoy es diciembre 5 me preparé mi café me veo súper demacrada puse ropa en la lavadora tengo que doblar eso tengo mi mini tendedero tengo un poco de desmadre la verdad ya llevo varios días con cólicos pero ya oficialmente cólicos fuertes así que hueva voy a disfrutar mi café caliente y creo que voy a poner a editar porque si no no sé cómo voy a hacer todo en un día estaba literal editando los vídeos y me acaba de llegar un paquete de fashion nova ya sé que random y miren mi carrito lo tengo que llevar al coche vea qué chiquito es cuando lo cierras me cae llegar tengo el desinfectante de echar un poquito por sí que ha pedido pero tiene mucho descuento ha sido con mi café miren ustedes se han pedido alguna vez en fashion nova y la verdad que me llevo bastante rápido acá acá creo que en menos de una semana lo pedí cuando estaba en cuarentena ya andaba ya saben pintando y todo es fluffy eso me encanta busqué que compré varios así como para estar en la casa para no verte tan mal pero estar echando la hueva obviamente siento que no se va a poder ver bien la gran foto es de cómo se ve aquí estos son como pantalones stretch me gusta la tela no se siente la mejor tela pero son de esas telas que tienen como líneas y el topsito es como una minis como una sudadera crop top digo el pantalón es high waisted entonces no me importa que sea crop top y ese sí está medio pegado esto se ve igualito no me digas que pedí lo mismo voy a morir ok no es más largo creo que pedí lo mismo dos veces o me lo mandaron sin querer ok siguiente cosa creo que se toca lo pedí para el trabajo no 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 lo pedí para el trabajo ya me acordé es como un suéter con botoncitos es peluchito está rico esto está super cute y unos shorts que ni parecen shorts parece más falda pero es peluchito también obviamente se ve barato pero si aquí se cierra esto siento que está super cute tipo para estar en la casa podría salir pero en Qatar no puedes salir con shorts o puedes en algunos lugares pero la neta te van a estar volteando a ver y te vas a sentir muy incómoda así que no lo recomiendo ok esto sentí que estaba padre para como un vestido o con una falda son como medias de fishnet pero traen brillitos no brillitos como ya saben piedritas a ver si se enfoca esto la neta si se ve padre siento que está cool y diferente y por último estos están como super de moda y la verdad que ya se lo he visto como a varias vloggers y esto según yo es como super copia de la línea Skims de Kim Kardashian literal es el mismo material la misma copia uuuh si está super suave ay me encanta wow vean que grande está me lo compre en rosa tienen varios colores bueno y neta yo creo que me lo voy a comprar en otros colores vean los shorts si pudieran tocar es como demasiado suave y un taxita taxita no 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 Y ya está. Y ya está. Y ahora tengo que calentar un poquito más. Y de hecho yo me desperté un poco más temprano porque sonó la alarma de incendios. Ese adiós era falsa alarma, pero bueno. Estaba pensando que les puedo enseñar mi decoración de Navidad. La verdad que estaba muy emocionada de decorar mi casa por mí. Entonces tenía este mueblecito que de hecho mi mamá lo arregló. Este mueble era antes del baño de mi hermana. Y lo iban a tirar y lo pintó de negro. Y ahora lo pusimos aquí. Entonces, sí. Quería hacer como muchos arbolitos juntos. Y la verdad que me inspiré. Hay una blogger que se llama Nicole Guerreiro. Guerreiro o Guerreiro. Es muy famosa. Y tiene como una mesa de árboles. Este está padre porque se prende. Y la verdad que aquí en Qatar es medio difícil de conseguir cosas bonitas de Navidad. Sí venden. Antes no venían todos los bebés por aquí. Estaban en el maestro de Navidad. Obviamente somos muchos los que somos católicos y cristianos y así. Digo, no somos la mayoría. Obviamente casi todos son musulmanes. Está como iglesia, casita. Déjenla prendo. Ok. Esto es mi mamá, me lo arregló. Igual los compramos aquí. Este también lo compré aquí. Este también lo compré aquí. Este también lo compré aquí. Esta casita sí la compré online. No la vi aquí. Estos, una amiga de mi mamá los hacía. Vean este borreguito. Vean qué hermoso. No sé, me encantan los borreguitos. Está súper cute. No te caigas, no te caigas. Y luego este también. Me lo arregló mi mamá. Este creo que es de Ikea porque lo vi este año también. Lo voy a prender. Aunque es súper temprano. Ok. Ahí está. Luego esta pilita me la compré. Es de Bad & Body Works. El otro día tenían como que la mega oferta por Black Friday. Tenían de que compro tres cosas y te lo abran cuatro. Entonces, casi no compro velas porque la verdad que tengo todavía. Compro más los olorines que se conectan. Que esas me encantan. Pero esta estaba muy bonita y pensé la puedo reusar todos los años. Ok. Y luego aquí está más cosas de Navidad. Esta de hecho es la típica mantita de Ikea. O si tienes cualquier mantita o cosa. La verdad es una mini alfombrita y la arrugué medio para tapar lo del metal. Como que me di cuenta que no tienes que comprar uno especial para los árboles. Y obviamente porque aquí es más difícil de conseguir. Pero bueno. Seguimos. Más arbolitos. Vean mi nacimiento. ¡Qué precioso está! La verdad este lo compré en Amazon. La neta sí me costó caro. Pero aquí obviamente es un pedo de encontrar nacimientos. Venden pero como muy... Como muy típicos, ¿saben? No sé, no me gustan la verdad. Este también lo compré en internet. Es como de vidrio. También se prende. Déjenlo prendo. Ahí está. ¡Qué precioso! Y luego estos sí los compré aquí. Y me gustó. Quedan como rose gold. Ya saben, son los típicos como de lentejuelitas. Y bueno, aquí ya se acabó la Navidad. Y luego mi arbolito. Que la verdad me gustó mucho. Lo único que no me gustó fueron las luces. Siento que están como un blanco azulado. Ya sé, Daniela, qué mona. Pero bueno. La verdad no importa. Neta, me tardé tanto desenredando las luces esteño. Que dije, bueno, lo vuelvo a hacer. La estrella igual la compré online. Porque la quería como rose gold. Igual es un pedo aquí. Y muchas de mis esferas las compré online. Porque también aquí solo cosas como muy básicas. Todas estas las compré en una página como de UK. Que te mandan las cosas a tu casa. Sin pagar envío y la verdad que muy rápido. Porque si es un pedo aquí conseguir. Entonces todos estos de corazón. Ya tenía plateadas. Pero quería agregar como rosita. Y luego vean esto. Esto es como detallitos. Los compré en asos.com. La página que les digo que es igual de UK. Y te lo mandan a tu casa. Es como mini tequilita. Tiene el limoncito. Tiene aquí el vasito. Con sal. Aquí tiene la sal. Luego tengo este. Que me lo regaló mi novio. Una navidad. Creo que de las primeras navidades que estuvimos juntos. Dice el año. ¿Dónde? Ajá. 2016. Tengo un pequeño macarón. Pero bueno. Pues sí. Un poco esa fue la navidad. Tengo que doblar ropa. Tengo que labrar platos. Sí. Es lo que tengo que hacer. Estoy teniendo un pequeño break. Vean por favor lo bonito de mi taza. Es tan bonita de Friends. Igual la compré en asos. Amo Friends, obvio. Y mientras me pongo a hacer la ropa y todo eso. En un episodio de la cotorriza. Me encantó de la cotorriza. Si nunca lo han visto. Míranlo. La verdad que me gusta mucho. Temprano para ir a correr. El profe gritando. Los últimos días de llegar a la cancha. Van a correr diez vueltas. Como yo estaba por la puerta. Salí putiza. Y yo sorpresa. Vi una tremenda cacota fuera del salón. Está bien. 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 Ya te perdiste el número, güey. Ahá. O sea, ya sabes que es la misma. ¿Qué es la misma? ¿Qué es la misma? ¿Qué es la misma? Estoy disfrutando porque como les digo que hoy me levanté con la alarma de incendios, literal. Es súper temprano todavía. Y la verdad que hoy está súper nublado. Pero apáguenla la luz como que estoy disfrutando lo nublado que está. No sé si pueden ver, pero bueno. Está muy nublado. Y voy a poner a ver un poquito de mi serie. Pero les quería enseñar estas luces que igual me las compré en internet. Y están súper padres porque vienen con el controlito. Siempre me han gustado las velas, pero la verdad que nunca las prendo que si por codo o así. Entonces literal ahí tengo tres velas. Las voy a prender. Ahí sí, ahora no te vas a prender. Ahí está. Vean qué padres. Puedes poner timer si quieres. Puedes subir o bajar la luz. Aquí puedes poner si quieres que se vean como velas. O sea, que estén como que parpadeando. O quieres así luz normal. Yo sé que mucha gente es como que ya no tiene nada de emoción. Y saben, como que tienen que ser velas de verdad. Pero la verdad que no te tienes que preocupar. Yo soy la tiba que me asustó. Yo siempre estoy pensando como, ¿las apagué? ¿No las apagué? Entonces literal esta cosita se mueve. Estas la verdad que me gustan porque son de vidrio. Pero la verdad que vendían negras. Yo estaba pegando así negras. Y obvio les pones pila. Pues las puse juntas. Pero la verdad que me gustan mucho. Y aparte vean que bonito como que se alumbran ahí atrás. Y ya nunca tienes que volver a comprar velas en tu vida. Y si quieres las apagas. Wey, y si quieres las apagas. Las prendes. Apagas, prendes. Wey, love it. Les quiero enseñar mi coronita. Vean que bonita. Igual, yo la hice. Hay dos pájaros en el ventilador del balcón. Llevan rato. Nomás andan moviendo de ala en otra ala. Pero. Yo no quiero que me cabote en el piso. Entonces. Yo no puedo abrir la puerta para que se vayan. Porque si no. Me lo van a cabotear. Hola, son las 5.23 de la mañana. Ya sé que es random. Pero se me abrió el ojo. Y. La verdad que muchas veces me pasa. Que se me abrió el ojo a la mitad de la noche. Y hoy pensé. En vez de caerme en la cama. De que tonteando con mi teléfono. Me voy a poner a editar. Porque es que si no. La verdad que no tengo mucho tiempo. Para editar entre. El trabajo y todo eso. Y. Estaba editando los videos. Y. Me estoy dando cuenta que ni siquiera les expliqué. Como voy a subir los videos de Vlogmas. Estaba pensando. O sea, estoy grabando todos los días. Pero la verdad que es un poco aburrido. Mi día a día. No hago tantas cosas. De por si ahorita con la situación. Como que pues no debería estar saliendo. Entonces. Tampoco es como que. Quiero salir mucho. De por si trabajo todos los días. Y como que me arriesgo bastante. Porque pues. Veo muchas personas. En mi día a día. Y. Luego mi novio trabaja. Todo el día. Literal. Todo el día. Esto es. Esto es como que la época que mi novio trabaja. Todo el día. Literal. Casi no lo veo. Y. Que más. Pues si. Este. Entonces. Un poco aburrida. Mi vida. Entonces. Por eso estoy poniendo. Como que varios días. En juntos. Y también estaba pensando. Que voy a. A. Hacer. Como que otras cosas. Incluidas. En Vlogmas. Porque si no. Va a ser muy aburrido. Como preguntas. Hace muchísimo video. De. Que me hicieran preguntas. Yo creo que voy a contestar preguntas. En cada video. Y también pensé que puedo agregar. Como que mis favoritos de maquillaje. Mis favoritos de perfumes. Para que. Platique un poquito más. Y. Si. Yo creo que eso voy a hacer. En el siguiente video. Voy a contestar la pregunta que más. Me han preguntado. De por qué vivo en Qatar. Por qué vivo de Qatar. Todo eso. Porque es bastante largo. Y para este video. Yo creo que ya es demasiado. Pero voy a contestar esta. Que es de. Hillary Ocampo. Y me pregunta. En idi. Creo que decía. Qué idiomas. Hablan. En ese país. O sea. Se refiere a Qatar. Qué idiomas hablan aquí a Qatar. Y te mando saludos. A Tijuana. Pues aquí en Qatar. El idioma oficial. Es el árabe. Pero el segundo. Es inglés. O sea. Y casi todo el mundo habla inglés. Obviamente. Siempre van a haber personas viejitas. O como que muy. De pueblo. No de pueblo. Pero me entienden. Como que más. Pues. Que no están en la ciudad. Que solo hablan árabe. Pero bueno. En la mayoría. Todo el mundo. Habla inglés. O por lo menos. Lo básico de inglés. Y también. Pues muchas personas. Vinimos a Qatar. A trabajar. Entonces. La mayoría de la gente. En Qatar. No es de Qatar. Somos. Gente de otros países. Entonces. Hay muchos. De la India. Muchos de Filipinas. Muchos de Nepal. Muchos de España. Muchos de Latinoamérica. Muchos otros árabes. Como. Egipcios. Libaneses. De Tunisia. Hay de Marruecos. Muchos de Ucrania. Serbia. La verdad que hay muchos de todos los países. Entonces. Pues sí. Nos comunicamos en inglés. Y la verdad que puedes conseguir trabajo. Si solo hablas inglés. Obviamente. Es mucho más fácil. Si hablas árabe. Es como que un mega plus. Y a veces. Si tienes como que unos problemas. Si no hablas árabe. Yo siento. Que muchas cosas. Te ayudan. Por ejemplo. Si quieres hacer cosas del gobierno. Todo eso. La verdad que sí. Es difícil. Si no hablas árabe. Pero. O sea. Sobrevives. No es como en otros países. Siento que si vas a México. Por ejemplo. Yo soy de Cancún. Entonces. Yo creo que sí. Obviamente. Sobrevives. Porque pues es turístico. Pero en otros lugares. Si. De México. Pues si no hablas español. Lo aprenderías. ¿Sabes? Si te vas a mudar a México. En algún momento lo aprendes. Aquí la verdad que no. Llevo. Yo creo que como cinco años. Oficialmente viviendo. Y no sé árabe. Obviamente. Si hay algunas palabras. Entiendo. Muchas palabras. Ok. Diría muchas palabras. Pero la verdad que. Casi todas las palabras que sé. Son como que relacionadas a maquillaje. Pues por mi trabajo. Entonces. Tampoco es como que las puedo utilizar todos los días. Si hay algunas frases. No mucho. Y la verdad que está mal. Si quiero aprender la verdad. Y más que bueno. Mi novio es libanés. Entonces. Si están mis planes a futuro. Aprender árabe. Quiero aprender árabe. Yo que me tendré que meter a clases privadas. Porque si no. No me voy a enfocar. Lo he intentado en cursos en internet. Y la verdad que no. Me enfoco. Pero bueno. Ya hablé demasiado. Para contestar una pregunta. Como les digo. Voy a responder una pregunta. En cada video. Y si nos vemos en el siguiente. Bye.